Voy a ponerme mi traje plomo Al quien su tela va a reflectar Mi corazón ya está enterado De que lo vamos a encerrar Con tu imagen a mi camino Voy a esperarte a aparecer Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca y te empiezo a ver Y hacia el cielo, te lo prometo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Esta promesa que no pesa Y por eso que la siento Ven para mí, ven pon tu mano en mi corazón Formas de ver que tantas hay Y con la suya me quedo más Pon tu imagen en mi camino Voy a esperarte a aparecer Yo te encuentro a donde mismo Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca constant Y por primera vez entiendo Y por primera vez entiendo Esta promesa que no pesa Y por eso que la siento Pensar en ti me lleva a darme vueltas Si nos miramos Si nos miramos no puedo pensar Y si no lo pienso Puedo disfrutarlo Más Y no sé si ahora Te lo prometo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo Y tú y yo podemos Darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Que esta promesa que no pesa Y por eso que la siento Primera estrella Esta promesa Primera estrella Esta promesa Esta promesa Esta promesa Y por eso que la siento Esta promesa Esta promesa Esta promesa